Ricardo Fabricio Almeida Ureña es el nuevo director encargado del Consejo Nacional Electoral. Esa mañana, mediante una entrevista exclusiva, se refirió a las actividades que vendría realizando y sobre todo, que conoce la problemática que existe en la provincia. Muy buenos días, en verdad les agradezco mucho a todos los medios de comunicación, ya que por intermedio de ustedes puedo informar a la ciudadanía de mi encargo en esta hermosa provincia de Zamora Chinchipe. Bueno, a pesar de ser un profesional joven, tengo 10 años de experiencia en el Consejo Nacional Electoral, soy servidor de planta y el pleno del Consejo Nacional Electoral, en resolución del 14 de mayo, han resuelto encargarme hasta la designación del titular de esta delegación provincial. Así es, de la autoridad no tendrá inconvenientes en la provincia de Zamora Chinchipe, ya que a nivel nacional se realiza un trabajo similar, es decir, un trabajo técnico. Y el trabajo técnico se realiza en absolutamente todas las provincias del país. Sé de las particularidades de la provincia de Zamora Chinchipe, sé que vamos a elegir 196 dignidades, que es un gran número, de entre esos un prefecto, un viceprefecto, nueve alcaldes, aproximadamente 45 concejales entre urbanos y rurales, 140 miembros de las juntas parroquiales rurales, en sí vamos a elegir un sinnúmero de dignidades. Y por ende ya estamos en plena etapa preelectoral, ya estamos cumpliendo actividades de planificación, estamos cumpliendo actividades de organizaciones políticas, actividades de cambios de domicilio, y en sí ya estamos estructurando absolutamente todas las actividades que se deben cumplir en este proceso electoral de 2014. En realidad tengo una buena noticia para algunas organizaciones políticas que ya comenzaron a su proceso de inscripción, ya se han aprobado cuatro organizaciones políticas, en estos días ya nos llegarán las resoluciones respectivas, cuatro de las seis organizaciones políticas que presentaron su documentación para poderse legalizar. El trámite es sencillo, sin embargo toma un poquito de tiempo. El trámite inicia con una solicitud al director, con datos básicos de la organización política, adjuntando el régimen orgánico. El régimen orgánico es más o menos lo que es el estatuto. Cabe indicar, amigos televidentes, que desde el pasado 14 de mayo, Ricardo Fabricio Andrade Ureña es el nuevo director encargado del Consejo Nacional Electoral. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.